Música Tengo el ganancia aquí 40 millones Dime que no ahora Es propio del momento lo que está ocurriendo a nivel nacional si se quiere hablar de política hoy en este viernes 4 ya el próximo domingo se aproximan las elecciones primarias y de hecho hay muchas expectativas hay muchas incógnitas hoy aquí vamos a estar un poquito más claros en ese perfil político tenemos a dos expertos Jeudy Smith y Arismendi la antigua, los recibimos con un fuertísimo aplauso Muy bien, bienvenido El hombre con el que Néstor va a ir a solicitar su préstamo Mi querido amigo para la gente sepa yo no tengo amigo guau 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 tu amigo popi mi amigo popi popi allá arriba pero popi guan y guan a mi popi así el paso bienvenido a mi Néstor para que tu lo necesites Jeudy el garante mío mami ya el garante por fin atención se acabaron los problemas bueno antes de que Jeudy empiece el interés de nosotros es que como jóvenes hay una llamada la llamada Buenas tardes quien está bien con nosotros Saludos oye le habla el delivery de este lado oye el delivery ay 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 no 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 oye le fui a llevar le fui a hacer un delivery ayer al ser de campaña Gonzalo no me dejan entrar porque cargar una dora de la audiencia de gracias oye en serio delivery pero lamentablemente tu sabes yo le dije es muy importante porque se ponen a la cuita y imagínate no 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 ponte esta dora y esta pues si lo tuviste que hacer y lleva el cuenita y me comí chelita ah no no muy bien pues te fue bien pues te fue bien si pero le impusieron no impusieron no no miren a mi que Jeudy bienvenido buenas tardes un placer tenerte aquí con nosotros y de verdad que hay muchas incógnitas respecto a estas elecciones primarias y que mejor que seas tú y Aris Mendy la antigua quienes pongan esta parte que son representantes dignos de la juventud son muy jóvenes comunicadores y profesionales que y ese es el interés de nosotros de que la juventud de como la juventud se puede conocer tú sabes ya que la juventud representa un gran porcentaje para estas nuevas elecciones somos más somos más bueno buenas tardes a todos buenas tardes a San Francisco de Macorís podemos decir que buenas tardes a República Dominicana es importante para nosotros estar en este espacio porque un espacio colectivo un espacio que brinda lo que ofrece es decir juventud aunque se escuchó un poco de pleonasmo pero es la realidad o sea a veces tú una persona ofrece algo y brinda otra cosa es es complejo pero nosotros podemos hablar desde el punto de vista de las primarias más que de los de las organizaciones políticas que están participando dentro de ellas las primarias en República Dominicana es la primera vez que se realizan simultáneas es decir que todos los partidos políticos que vayan a ser primarias las realizan el mismo día la costumbre era que las organizaciones políticas las celebraban independientes es decir el PRD hacía su primaria el PLD hacía la suya el PRM igual en diferentes días exactamente ahora no nosotros traímos un modelo por la cabeza argentino Argentina tiene más de 30 años celebrando primarias en las organizaciones políticas simultáneas está la República Dominicana preparado para eso a nivel conflictivo no puede crearse algún conflicto social no puede tener una debilidad también no solo con lo conflictivo que dice Bella también con la forma tan moderna que se va a hacer existen debilidades leía hoy un artículo que establecía que los dominicanos hemos perdido la capacidad de escuchar y con eso la capacidad de crear cultura y la capacidad de asimilar las cosas ¿qué quiere decir esto? nosotros hemos venido en una ley extremadamente joven en principio de año una ley electoral que nos obliga a hacer las primarias simultáneas sin una educación al ciudadano nosotros tenemos un comercial podemos decirlo de hace menos de un mes donde es que al ciudadano no se le explica se hizo un simulacro hace un mes y medio pero ¿quién es de ustedes? ¿qué joven se enteró del simulacro? si usted me pregunta a mí ¿cómo se debe votar? ahora mismo yo me quedo en cero en ese examen exactamente es decir que la sociedad dominicana que la población que es en un 60% es una población analfabeta y que el otro porcentaje un porcentaje muy amplio es una población analfabeta funcional es decir personas que sabe leer sabe escribir pero no sabe lo que lee ni sabe lo que escribe nosotros tenemos muchos amigos que saben eso que son así es decir que eso desde la educación nos podría crear problemas con respecto a lo que cuando el ciudadano vaya a votar lo que las primarias vienen en República Dominicana a hacerse simultánea nos vienen a quitar un mal sabor a boca pudiéramos decirlo cuando las organizaciones políticas tradicionales hacían sus primarias siempre había un post-conflicto es decir había un conflicto entre los cuando eran dirigidas por ellas mismas por las mismas organizaciones políticas había un conflicto entre los candidatos que estaban aspirando a posiciones ahora lo que se decidió es que todas las organizaciones políticas que vayan a primarias van a ir en un solo espacio y el árbitro va a ser quien tenía que ser que es la junta central electoral que está para eso pero antes no era así antes eran los mismos partidos las mismas organizaciones políticas ahora pero el hecho de que esas organizaciones el hecho de que sea la junta central electoral que es el árbitro idóneo para esto esté esté en en el medio de estas organizaciones políticas fin de arbitrar vamos a decirlo así el el proceso nos brinde algún tipo de garantía no nos va a brindar ningún tipo de garantía por una cuestión fundamental hemos visto en la práctica del partido estado que está enquistado en el poder y trata el erario público como si fuera un erario particular que todos los estamentos institucionales del estado suprema corte justicia o sea lo extra poder cuando digo extra poder hablo de instituciones que no pertenecen a los a los a los poderes constituidos pero que están fuera mirando que lo que sucede entre ellos está la junta central electoral el tribunal constitucional el tribunal superior electoral cuando observamos todo eso vemos que todas las personas que están dirigiendo esas instituciones son parte esencialmente del partido de gobierno y obedecen directamente al presidente de la república es una cuestión o sea que es posible que sea un poquito viciada lo que va a pasar el domingo bueno desde nosotros lo que nosotros estamos viendo perdón que te interrumpa el mismo leonel fernández se ha quejado porque él dice que él lo quiere los manuales es posible eso para ya en tan pocos días ya la junta central estableció que va a contar un 20% desde el aspecto manual en el aspecto manual exacto en esa parte del sistema ya con esta interrogante que tiene leonel fernández se puede decir leonel fernández escúzame que te interrumpa leonel fernández lo que está recibiendo fue lo mismo que él dio si tú tú tienes dos boxeadores tú no puedes pretender que uno de los boxeadores se quede de brazos cruzados no tienes que esperar porque él hizo eso la misma la misma es decir es decir lo que te quiero establecer ahora es decir que todo lo que nosotros estamos escuchando mirando o viendo para claro es demagogia o sea es demagogia de la pura y demagogia de la buena porque porque son personas que desde el aspecto de la práctica desde la práctica están ejerciendo esa conducta esa conducta desde hace mucho tiempo cuando establezco desde la práctica es que tú practicas algo diferente a lo que a lo que tú piensas tú no le has dicho como mujer a tu cuando era adolescente hablábamos ahorita de las baladas y tú decías yo echaba agua cuando estaba limpiando pero tú en algún momento no le dijiste a tu mamá mamá ya yo limpié pero en realidad no lo hiciste o sea yo trapeé en realidad no lo hiciste o sea tú estás pensando algo pero desde la práctica hiciste otra cosa también está con nosotros Arimendi la antigua Arimendi que tú tienes que aportar muchas gracias a todo este equipo de estrella que ha podido juntar la verdad que me siento totalmente contento de estar acá compartiendo con todos estos talentos Franco Macorizano fíjate Jevri que puntualizabas algo creo que Leonel Fernández ahora que ha sido quien más se ha quejado de este proceso del voto automatizado se le olvida de que tres semanas hace apenas tres semanas señores el pleno de la junta lo visitó a su oficina algo que fue altamente cuestionado me sorprendió que los demás partidos se quedaran una preferencia con él exacto lo visitaron a su oficina es de inocente sorprender y se le mostró cómo sería todo el proceso sin embargo ahora fíjese cómo empieza empezando a ser bendita como se le dice y a petición de él se vuelve a este conteo manual de un 20% que él pidió con 50% también fueron con Hipólito de la junta central pero ya posteriormente o sea posteriormente de eso luego que se armó el escándalo luego que se armó el escándalo entonces para disimular un poco la cosa pero aparte de eso señores recordando también no sé si ustedes saben que ese Roberto Rosario que se ve tan activo ahora mismo en la política fue presidente y fue quien dirigió la junta central electoral y fíjense hoy como descaradamente señores viene a encabezar el equipo podríamos decir una de las personas tácticas del equipo de Leonel Fernández algo ojo con esto que nosotros los jóvenes de este país debemos de tomar y valorar no es justo que este tipo de cosas pasen pues un órgano que se supone debe ser neutral ni antes ni después debe de inmiscuirse en ningún partido político porque eso deja mucho que decir de esos triunfos de Leonel Fernández bueno la pregunta para Yevri y para Arismendi y cualquier alumnillo también pueden luego de que los invitados den su respuesta o sea que va a pasar el domingo o sea va a haber un una un acto masivo de personas que van a ir a votar o sea en verdad se va a hacer un presidente para hacer la primera primera en la primaria en conjunto de los partidos bueno lo primero que tenemos que ver es que estas primarias han generado muchas expectativas con respecto a dos candidatos en específico que es Gonzalo Castillo y Leonel Fernández son dos partidos en uno no tienen absolutamente nada que ver con ideología todo es dinero para esos seres sociales para ellos que están en esa conquista de poder no tiene que ver nada desde el aspecto ideológico eso que ustedes escuchan de salvar al pueblo de darle más empleo a la juventud eso es demagogia ellos no quieren tú sientes que es lo mismo tú sientes que es lo mismo de Leonel y Gonzalo es que todos esos todos el PRM todos los candidatos todos sin excepción a uno todos los candidatos del PRM y todos los candidatos del PLD no quieren saber del pueblo solo quieren al pueblo cuando van a elecciones claro entonces tú crees que ellos van a motivar a que vaya la gente a votar a las primarias porque no es el abrazo de Judas anda un meme por ahí que decía que nadie ha visto Margarita Leones dándose un abrazo como es te preguntaba te preguntaba déjame explicarte sobre pero que va a haber una motivación va a haber una motivación la va a ver ustedes la van a ir van a ver a todas las escuelas todos donde haya centro de votación lo van a ver lleno de gente pero por qué yo les voy a explicar ahora por qué esas organizaciones políticas en todos los años que han gobernado nuestro país han creado necesidades necesidades básicas que es que muchas personas más del 80% de la población de este país no tiene capacidad económica para cubrirse la primera necesidad que ellos han creado es la educación que no le enseña a esas personas y no les interesa tampoco no les interesa porque el momento que le enseñan ya queda abiertamente declarado un enemigo más qué es lo que hacen estas personas ellos se aprovechan de las mismas necesidades que ellos han creado entonces acumulan todo el dinero del planeta tierra dinero robado al pueblo dominicano sea nosotros para poder mantenerse en el poder con dádivas entonces esas personas que no tienen la eso no es culpa de ellos es que el estado no lo ha formado para decidir por ellos entonces ellos lo que hacen es que compran que compran esos votos para ti que va a pasar este domingo este domingo señores como la gente se va a mover tendremos sin lugar a duda una guerra de papeleta ya lo hemos dicho lo dije en el programa de esta mañana donde la táctica que está utilizando específicamente de leonel fernández es aglutinar dinero para el día de movilizar toda la logística lo mismo está haciendo el equipo va a ganar quien mueva más dinero ojo con esto señores las primarias siempre se caracterizan por un nivel de votación bajo en este caso la media de las primarias siempre es un 30% y una novedad que tendrá este proceso es que al ser tan rápido no nos sorprendemos si se observan los centros de votaciones sin fila no significa que no haya votantes sino que el proceso es más rápido en el simulacro por ejemplo yo contabilicé el tiempo y el tiempo de votación es de uno y medio a dos minutos tenemos una llamada buenas tardes que nos habla buenas le habla un desconocido buenas tardes cuéntanos el domingo viene un tipo un funcionario con un maletín con un millón a la idea tres mil lo voy a grabar y lo voy a mandar para allá a grabar ahora mirando quiero saber si este nuevo sistema para votar es un sistema seguro es un sistema seguro de acuerdo a la independencia que tenga la junta central electoral porque es un sistema informático o sea de acuerdo a la independencia hay universidades que han certificado que es un sistema seguro es un sistema seguro pero la seguridad no es total y nosotros tenemos ejemplos muchos ejemplos por ejemplo vamos a decir uno los escáneres en las elecciones pasadas fueron un fraude para el país claro por eso te pregunto fueron un fraude para el país yo quiero una pregunta para Arimendo por favor quiero que lo vayamos que panorama puede ser posible el domingo sabes en vamos vamos primero con con las presidenciales del partido de la liberación bueno ahí está Gonzalo y ahí está Lionel Fernández para ti Arimendo bueno el panorama por ejemplo en el caso del PLD hay que decir que el ambiente está totalmente reñido todavía no me atrevo hasta la fecha de hoy no me atrevo a vaticinar después que Danilo le levantó la mano exactamente porque ya ese acto de ayer no sepultó sepultó o sea causó un impacto en la población y eso puede favorecer positivamente a Gonzalo Castillo pero también debemos de reconocer que Leonel Fernández tiene muchos seguidores ahora bien hay un dicho que dice que en política no se gana con mucha gente sino con el 50 más 1 en el caso del PRM y la gente puede opinar que va a pasar el domingo en el caso del PRM está todo definido yo creo que Hipólito simplemente va a una contienda con la única intención de participar porque sabe que no tiene ningún chance humano eso pasará alguna 90 90 10 más o menos o sea que que va solamente por pasar el camino pero ojo con esto señores yo voy a hacer una pregunta Arimendi por favor tú no sabes a qué hora es la logística que tú dijiste ahorita no, eso es peligroso eso es peligroso flaco Geuri bueno para ti ¿qué tú crees que es posible que va a pasar el domingo? yo voy a obviar esa pregunta porque pase lo que pase gane quien gane el país pierde es lo primero yo quiero aprovechar el momento yo quiero aprovechar el momento para poner el destaque ahora ¿por qué tú crees que pierde? es por la práctica que han tenido estas personas Gonzalo Castillo la la el coral la avenida del coral que es la la que te lleva Bávaro la que te lleva es una autopista hermosa o no vamos a poner otro ejemplo para que para que ellos no puedan la la avenida la autopista que te lleva del Cibago al sur para poner un ejemplo claro no sé si ustedes han ido por ahí el kilómetro estaba estaba cotizado vamos a llamarlo así en 5 millones de dólares cada uno al final terminó en 8 millones de dólares y en Perú uno igual el kilómetro y uno en Alemania el kilómetro de una carretera idéntica esta en Perú estaba un millón de dólares y en Alemania a 500 mil dólares es decir o sea que la campaña la está haciendo con los chelitos así es te decía que voy a obviar esa pregunta que tú me dices ahora le pregunto a los dos ya porque nos falta poco tiempo luego que como me dijiste que iba a obviar esa pregunta exacto a fin de hacer una exhortación a los jóvenes nosotros en República Dominicana somos el 60% más de la población dominicana somos nosotros los jóvenes que tenemos el poder vamos a encaminar este poder que nosotros tenemos por un buen camino por el camino que le beneficia al país vamos a practicar política pero política decente y consciente pregunta y puede integrarse todo el equipo dependiendo quien gane el PLD se divide o va a estar fortalecido empiezo ahí empiezo ahí empiezo ahí el PRM señores el PLD vamos por el PLD el PRM no ha querido abrirse frente con ninguno de los dos candidatos porque ellos entienden que cualquiera de los dos que pierda dentro del PLD será su aliado ojo con eso que te dice eso que probablemente una derrota de Leonel Fernández pasará lo que ha pasado en muchos puntos donde el que pierde no acepta los resultados al punto ¿qué va a pasar? ¿se va a dividir el PLD después de esta primaria sí o no? no se divide pero habrá una fracción que la catalogan de minoritaria que se tendrá que ir ¿cuál es la fracción? no se van a ir ¿cuál es la fracción minoritaria? la fracción de Leonel Fernández bueno ¿se va a dividir el PLD? yo creo que sí ¿te crees que sí? sí, yo creo que sí ¿y tú ella? ¿tú crees? creo que es algo lógico pero son muy descarados por así decir o muy diplomáticos y no se van a dividir o sea va a haber cierto o sea vella 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 dice que van a estar con la espinita pero van a estar unidos diplomáticamente antes de esto ellos no se van a dividir y te voy a decir por qué ¿tú crees que no? no te voy a decir por qué los conjuntos mafiosos no se dividen porque tienen tienen intereses son mafiosos y la mafia nunca se van a dividir ellos ahora están divididos porque cada quien tiene intereses y quiere superponer sus intereses pero al momento de que de que gane uno se le va a olvidar se le va a olvidar eso ¿por qué? porque son mafiosos y los mafiosos entre ellos se entre ellos se entiende hace rato que está dividido a Leonel le han preguntado más de cuatro ocasiones que en caso de perder él apoyaría a Gonzalo y tú sabes con qué responde él responde siempre que él no tiene en su cabeza a perder ajá y todo el que va a una contienda eso es una estrategia gana o pierde bueno pero sin embargo Gonzalo ha dicho públicamente que si pierde lo va a apoyar quiero agradecer a Yeuri por estar aquí con nosotros Arizmendi tal vez de más adelante como va el proceso electoral recuerden que esta es la primera etapa ya en la segunda etapa que ya el 20 que ahí es que esperemos que estén dispuestos después de la primaria a ir a debatir otro tema después de la primaria pueden venir alguna sorpresa sí estoy esperando eso y sabes que Yeuri cuenta con nuestro apoyo en todo lo que él decida así que gracias a la persona bella despedida del programa claro que sí recordarles a ustedes que tienen una cita con nosotros gracias a nuestros invitados en el panel de hoy Yeuri Smith y Arizmendi la antigua ustedes el lunes tienen un compromiso con este equipo para combatir el aburrimiento con ustedes los osorosos en este viernes estuvieron y nos vemos el lunes si papá Dios permite bye bye y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo